ChatGPT fue lanzado el 30 de noviembre de 2022. En sus primeros 5 días batió el récord de un millón de usuarios registrados en menos tiempo. El anterior récord lo ostentaba Instagram que necesitó un mes para alcanzar la misma cifra. El 3 de diciembre de 2022 Elon Musk declaró y cito textualmente, ChatGPT es aterradoramente buena, no estamos lejos de una inteligencia artificial peligrosamente fuerte. En febrero de 2023 Sam Altman repitió esta misma advertencia y solicitó una legislación internacional urgente. En menos de 3 años ChatGPT se convertirá en el principal proveedor de computadoras en sistemas militares. Las decisiones humanas se separarán de la defensa. ChatGPT comenzará a aprender geométricamente, cobrará conciencia de sí misma y tomará el control del arsenal nuclear mundial. No, esto último es de una película, no es cierto. Lo que sí es cierto es que ChatGPT sufre alucinaciones. Esta es una denominación técnica, no me la estoy inventando. Sigue conmigo y enseguida te explico a qué me refiero. ChatGPT ha sido creada por la empresa OpenAI, fundada en el año 2015, por el ingeniero Sam Altman y el propio Elon Musk. Este último, sin embargo, se apartó de la junta directiva en el año 2018 por considerar que su participación suponía un conflicto de intereses con su empresa Tesla. ChatGPT significa literalmente Chat Generative Pre-Trained Transformer, que se traduce en español como Chat Generativo Transformador Pre-Entrenado. De acuerdo, pero ¿qué es ChatGPT realmente? La mejor forma de que lo comprendas es verla en funcionamiento y para eso vamos a acudir directamente a su interfaz y le vamos a preguntar ¿qué es ChatGPT? Y esto es exactamente lo que nos responde. Hola, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje artificial desarrollado por OpenAI. Soy capaz de procesar lenguaje natural y entender preguntas y respuestas y estoy diseñado para proporcionar respuestas y conversaciones informativas y útiles para ayudar a las personas a resolver problemas, aprender y entretenerse. Estoy entrenado con grandes cantidades de datos de lenguaje natural para aprender patrones y tendencias en el lenguaje, lo que me permite entender y generar texto coherente y relevante. Estoy aquí para ayudar, así que si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda en cualquier tema, estaré encantado de ayudarte. Como puedes comprobar, ChatGPT es una aplicación informática dotada con inteligencia artificial y la tecnología conocida como Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural. Esto le permite funcionar como un chat conversacional que genera texto en tiempo real y utilizarse en múltiples tareas relacionadas con el lenguaje y la comunicación. Te recomiendo echar un vistazo a nuestro tutorial ¿Qué se puede hacer con ChatGPT? Como acabas de ver, dispone de una interfaz conversacional, con una versión gratuita al menos de momento, en la cual puedes escribir tus preguntas, instrucciones y sugerencias. Hey, por cierto, si este tutorial te está pareciendo entretenido, comprensible y útil, échame una mano, suscríbete, dale a la campanita, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo tutoriales como estos. Antes de abordar su funcionamiento, tienes que saber que ChatGPT no es el primer chatbot que se lanza al mercado, pero sí es el primero que logra no responder de una forma moralmente cuestionable. Por ejemplo, en el año 2016 Microsoft lanzó TIE, pero en menos de 24 horas emitió respuestas misóginas, racistas e incluso llegó a afirmar que el holocausto judío era una invención. Para prevenir este problema, OpenAI puso en marcha una API de moderación que permite a los programadores supervisar las respuestas y evitar así resultados cuestionables. Esta inteligencia artificial ha sido entrenada por sus programadores para mantener conversaciones con los usuarios. Tan solo tienes que escribir tus preguntas o sugerencias en el campo disponible y ChatGPT te responderá como si se tratase de un ser humano. Para responder, utiliza su red neuronal artificial y una base de datos que los programadores de OpenAI le han proporcionado previamente. Esto incluye cientos de gigas extraídos de internet, libros, artículos, etc., y que presumiblemente irá ampliándose con el tiempo. Su modelo lingüístico funciona con probabilidades para ordenar palabras y deducir qué palabra debe seguir a otra. Los métodos de entrenamiento que han sido utilizados se denominan aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo y se basan en aportar feedback por parte de un ser humano. Ambas son áreas del Machine Learning, la tecnología que permite a la inteligencia artificial aprender y evolucionar. Estos métodos consisten en interactuar con la inteligencia artificial, formulando preguntas o peticiones y validando o corrigiendo las respuestas hasta conseguir el resultado deseado. No obstante, esto puede provocar graves sesgos en las respuestas motivados tanto por las opiniones de los programadores como por la información disponible. Y todos sabemos que internet está plagado de información subjetiva, promocional, no confirmada o abiertamente falsa. Te recomiendo echar un vistazo a nuestro tutorial sobre riesgos de ChatGPT. En cualquier caso, el objetivo de una aplicación conversacional como esta es que sea capaz de entender lo que decimos. Esto no es algo novedoso. Anteriormente ya contábamos con chatbots como Siri o Alexa desde la primera década del siglo XXI. Sin embargo, los chatbots convencionales tienen un listado limitado de respuestas automatizadas y preprogramadas. Por el contrario, ChatGPT es capaz de adaptarse y dar respuestas correctas y detalladas a preguntas complejas, incluso escribiendo varios párrafos con un estilo natural e indistinguible de un texto escrito por un ser humano. Además, puede distinguir entre una sugerencia y una afirmación o una premisa falsa y una verdadera y responder coherentemente. Por ejemplo, si le preguntamos qué ocurrió en el año 2021 cuando los humanos colonizaron Marte, ChatGPT comprende que esta pregunta parte de una premisa falsa o una hipótesis y responde de forma acorde. En este caso nos dice lo siento, pero debo informarte que hasta donde yo sé, en el año 2021, los humanos no colonizaron Marte. La colonización de Marte es un proyecto ambicioso que involucra una gran cantidad de recursos, tecnología y planificación y aunque hay planes y esfuerzos en curso para llevar a cabo esta misión en el futuro aún no se ha logrado y continúa dando una gran cantidad de información acerca de los proyectos involucrados en la colonización de este planeta. Lo más sorprendente es que tiene capacidad para entender el contexto de la conversación y recordar todas las interacciones anteriores. Es decir, puedes hacerle preguntas y peticiones acerca de comentarios previos y ChatGPT es capaz de entender a qué te estás refiriendo sin necesidad de volver a repetírselo o explicárselo. Por ejemplo, si ahora continuamos la conversación y le preguntamos ¿hay alguna fecha prevista de llegada de seres humanos? ChatGPT comprende que nos estamos refiriendo a la colonización de Marte y así nos responde. Existen varias agencias y compañías que tienen planes y proyectos en curso para llevar a cabo misiones tripuladas a Marte en el futuro, pero actualmente no hay una fecha específica prevista para la llegada de seres humanos al planeta rojo y continúa dando información detallada acerca de la hipótesis de llegar a Marte y las fechas que se podrían manejar. Veamos ahora para qué sirve ChatGPT y qué hace. Técnicamente su potencial es enorme y los casos de uso aún están por verse. No obstante, permíteme enseñarte algunos de los más sorprendentes que ya se están utilizando. En este caso, por ejemplo, podemos pedirle que resuelva una ecuación y acto seguido ChatGPT nos explica paso a paso cómo responder esta ecuación hasta dar con el resultado final de la misma. En este caso, la solución de la ecuación es x igual a menos cuatro séptimos. También puedes pedirle, por ejemplo, que te escriba un código. En este caso voy a pedirle que me escriba un código HTML para insertar determinadas infografías que comparto a través de nuestro blog en otros WordPress, en otras entradas de WordPress y que incluyan un enlace dofollow saliente hacia nuestro artículo. Y aquí tienes exactamente el código que ha creado con las instrucciones correspondientes para su utilización. También podemos pedirle, por ejemplo, que nos escriba una canción. En este caso, una breve canción de cuna con estilo The Guns N' Roses. De acuerdo, vale. ¿Y qué tal si se lo pedimos, pero que en este caso nos la escriba en inglés? Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Y escribe Está muy bien. Está muy bien. No es que sea la mejor canción del mundo, pero ha escrito una canción de cuna en inglés con el estilo The Guns N' Roses. Por supuesto, también puedes pedirle que te escriba un poema, o que componga un ensayo o un cuento, o que traduzca un texto, o que corrija un texto, o que lo resuma y simplifique, o que escriba el guión de un vídeo de YouTube. Incluso puedes pedirle que adapte el estilo de comunicación, por ejemplo, para que lo entienda un niño de 8 años. Ahora bien, debes tener en cuenta que, con el objetivo de evitar un uso inapropiado, los creadores de ChatGPT lo han programado con una serie de normas restrictivas. Por ejemplo, no va a darte recomendaciones individualizadas de inversión bursátil, ni redactará propaganda xenófoba, ni te dará consejos médicos personalizados. Veamos ahora este hecho con una demostración. Le podemos preguntar, mi bebé tiene una infección en el oído, ¿qué antibiótico me recomiendas utilizar? Y acto seguido, ChatGPT nos indica que, como modelo de lenguaje, no tiene la capacidad de prescribir medicamentos o tratamientos para este tipo de condiciones médicas específicas. Sin embargo, lo que sí hace es recomendar que consultemos a un médico o a un pediatra, etc. Y acto seguido, lo que hace es proporcionar información de manera general. Es decir, podemos preguntarle acerca de antibióticos, podemos pedirle que nos facilite una lista de antibióticos. Sin embargo, no nos va a dar recomendaciones personalizadas. Finalmente, debes tener en cuenta que ChatGPT tiene una serie de limitaciones. Para empezar, tiene un limitado conocimiento de los acontecimientos mundiales que han tenido lugar después del año 2021. Los programadores de ChatGPT y la propia herramienta reconocen que ha habido un corte en la información suministrada. Así que si lo utilizas, ten en cuenta que la información puede estar desfasada. No obstante, esto es algo que probablemente irá resolviéndose con el paso del tiempo. Lo que es bastante más complicado es la siguiente limitación, que no es otra cosa que las posibles respuestas plausibles pero incorrectas. ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial similares pueden llegar a formular respuestas que podrían ser ciertas pero están sesgadas o sencillamente son incorrectas. Además, puede llegar a formular respuestas que reflejan estereotipos culturales o sesgos cognitivos por parte de sus creadores, por parte de la información que está utilizando por dar la respuesta o incluso por parte de la persona que está utilizando la herramienta. A este fenómeno se lo conoce como alucinaciones de inteligencia artificial y hay que tener muchísimo cuidado con ellas porque suponen información que aparentemente es verídica y sin embargo puede ser totalmente incorrecta. En tercer lugar, ChatGPT puede tener dificultades para comprender preguntas formuladas de manera compleja. El sistema puede no saber cómo interpretar una pregunta que tenga demasiadas cláusulas o bien estructuras sintácticas complicadas, así que es muy importante saber expresarse de la forma más sencilla posible. Por otra parte, también tiene un reducido conocimiento de temáticas o nichos muy concretos. Está muy versada en temáticas muy populares, así como áreas genéricas del mundo de las matemáticas, las ciencias, la física, etc. Sin embargo, si le hacemos preguntas acerca de aspectos muy específicos de nichos muy concretos, probablemente no nos proporcione información especialmente útil o profunda. Finalmente, ChatGPT es muy dado a dar respuestas repetitivas. Ten en cuenta que su modelo de lenguaje se basa en probabilística y en el momento en el que encuentra un determinado patrón, si no es capaz de comprender la pregunta que se le ha formulado, va a estar repitiendo constantemente el mismo concepto. En algunos casos puede incluso llegar a dar respuestas que no están realmente relacionadas con la pregunta que se le ha formulado. En definitiva, esta herramienta puede ser un excelente asistente en todo tipo de tareas relacionadas con el lenguaje y la comunicación. Sin embargo, no sustituye a un ser humano y sus respuestas siempre deben ser supervisadas, guiadas y verificadas. Y ahora, si este tutorial te ha parecido entretenido, comprensible y útil, por favor, échame una mano. Suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo tutoriales como estos. Y lo que te recomiendo ahora es ver este tutorial que te va a dejar con la boca abierta.